¿Qué es la lucha libre? 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 Pobrecitos, ya me da risa. ¿Lo tienen que superar? Lo tienen que superar ellos, yo creo que están en una decadencia muy grande, no se han dado cuenta que ya se acabaron y ahorita estamos creciendo. La gente que estamos fuera como un cibernético, como un electo, como una infinidad de luchadores que nos hemos salido más que la sagrada, sin voces, sin terria, tirantes. Hoy se presentó os y espíritu. Hay tantos y tantos, tantos y tantos, hasta que esa empresa se acabe. ¿Qué es la lucha libre? ¿Qué es la lucha libre? ¿Qué es la lucha libre? ¿Qué, qué, qué? Y obviamente no va a pasar el equipo. Yo tengo un equipo de Charlie y jamás he tenido un problema que no lo reproduzcan. Eso sí te lo puedo hacer. Lo sé.